Si hay un socio que está luchando, ¿qué hacer en lugar de decir ánimo? Si hay un líder que está luchando, no le digas que se anime. Hay una canción en Corea, Papá, Ánimo, hay una canción así. Un comediante coreano dice que odia esa canción. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando duro y su familia le dice que se anime y se esfuerce, si uno sigue esforzándose, siente que va a morir, así que se pregunta por qué se le pide que siga esforzándose. Dice que le gustaría cambiar la canción. Papá, descansa bien. Nosotros nos encargaremos de todo. Así. Entonces, si entre ustedes hay algún socio que está luchando, no le digan que se anime. Entonces, yo me encargaré de todo. Solo dame la lista de socios a tu alrededor. ¿Creen que esta persona se animará o no? Se animará y se moverá junto con ustedes. Cuando los corazones se unen, eso es cooperación genuina. Pero para que haya cooperación genuina, el líder debe mostrar un esfuerzo real. Debe haber inspiración. Pero si el líder solo finge hacer un esfuerzo y trata de salirse con la suya, entonces no habrá inspiración. Así también dice que lo hará todo allá. También dice que lo hará todo si hay docenas o cientos de socios. Si digo que me encargaré de todo, ¿no es eso una palabra vacía? Puede parecer así. Amigos, no les estoy diciendo que den palabras vacías. Les estoy diciendo que hablen con sinceridad desde el corazón. Si realmente dan lo mejor de sí mismos y trabajan sinceramente por sus socios, incluso si no vienen a ayudar cada vez, los socios encontrarán coraje y se moverán por sí mismos. Hay un dicho que dice el conejo astuto, cava tres madrigueras. El conejo inteligente cava tres madrigueras. No hagan solo dos. Si tienen dos de cada lado, no confíen solo en esos dos. Caben tres madrigueras. La gente siempre tiene en mente que cuando obtienen fuerza, quieren usarla. Así que para que sus socios de línea descendente no los hagan tambalear, caben seis madrigueras de cada lado. Entonces, si una de esas personas no escucha y se resiste, ustedes pueden seguir adelante con las demás personas. Un líder no es exitoso por sus socios. No es alguien que tiene éxito por sus socios. Un líder es alguien que hace exitosos a sus socios. No olvidemos el dicho del conejo astuto. No por sus socios, sino por su propio esfuerzo. Un líder es alguien que hace exitoso a sus socios. La primera razón por la que no tienen éxito es porque no piensan que deben tener éxito. ¿Quién no quiere tener éxito? Probablemente se pregunten así. Pero si les preguntan específicamente qué es ser rico, generalmente no pueden responder. ¿Por qué? Para ser rico, ¿cuánto dinero necesitan tener? ¿Qué tipo de vida necesitan llevar? No han pensado en eso concretamente. Lo que esto significa es que no tienen intención de hacerse ricos. Así que lo primero es tener la intención de hacerse rico. ¿Qué tipo de rico quieres ser? Escriban un escenario de vida equilibrado. El escenario es como hacer una película. Así que en sus mentes deben tener clara la película de qué tipo de vida vivirán en el futuro. Pero esa película debe ser una película grandiosa. ¿Qué tan grandiosa? ¡Guau! Si puedo vivir así, me volvería loco. Deben imaginarse esa película en sus mentes. Eso es lo que deben hacer. Entonces, ustedes podrían superar cualquier obstáculo. No es que el problema sea grande. El problema es que la rueda de sus sueños es pequeña para superar el problema. Si amplían la rueda de sus sueños, incluso un problema del tamaño de un puño se puede superar fácilmente. ¿Quién es un fracasado? Las personas que siempre están mirando los problemas, esperando que desaparezcan y tratando de evitarlos, son las que quedan atrapadas en los problemas y se convierten en fracasados. No luchen contra los problemas. Los problemas siempre estarán allí. ¿Qué deben hacer? Dejen los problemas y amplíen la rueda de sus sueños. Si la rueda de sus sueños es grande, esos problemas no significarán nada. Aquellos que aún no han decidido convertirse en maestros imperiales, aquellos que no han decidido firmemente, decidan convertirse en maestros imperiales y alcanzar el nivel más alto. Espero que todos se conviertan en líderes apasionados que persigan sus grandes sueños y los hagan realidad. Gracias. 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 Gracias.